¿Qué pasa con la inundación? Así que cuando la palabra se pone en obra, los únicos beneficiados somos nosotros, que tenemos todas las mejoras en este barrio. Así que yo les pido que cuiden, que por favor comiencen a cuidar todo lo que se está invirtiendo, porque realmente es hermoso ver a nuestro barrio lindo. También tener en cuenta que estamos cerca del centro, tener en cuenta que el barrio está prácticamente en el centro. Tenerlo limpio y también le pedí al intendente que se ponga plantaciones en las veredas y que los vecinos que ya tienen plantaciones en la vereda, pinten los árboles al menos con cal, para que los árboles se vean más lindos, la parte de abajo. Y así poner un barrio muy lindo, ¿no es cierto?, como para poder disfrutar, que quede lindo y que nuestro Finés Benítez sea otro barrio, un barrio limpio, un barrio diferente. Así que más que agradecer al intendente, a todo el equipo municipal, a Cristian, a Bruno Cipollini, que realmente la inversión que se hizo es digna de agradecer. Muchísimas gracias señor intendente, muchísimas gracias vecino por la convocatoria, muy linda la convocatoria. Y cuidemos entre todos, que si todos ponemos un granito de arena, nuestro barrio cada día va a estar mejor. Gracias. Gracias.